hablar de fiestas patrias es sinónimo de celebración días festivos fondas comida y de repente mucha comida porque caer en exceso puede traer consecuencias negativas para nuestra salud cuánto es suficiente y cómo cuidar nuestra salud digestiva es lo que vamos a hablar hoy día junto al gastroenterólogo ernesto bachelet en la siguiente entrevista y estamos en el programa junto al doctor ernesto bachelet médico gastroenterólogo del hospital gustavo frique ahí quinta región muchas gracias doctor por estar una vez más con nosotros en el programa muchas gracias clavio bueno un saludo a todos los que nos están viendo hoy día bueno y agradecerte por la invitación nuevamente a tu programa que la verdad que ha sido bastante digamos entretenido aparte de todo lo que es la parte digamos informativa en general así que agradecerte nuevamente por la invitación gracias clavio feliz doctor feliz que podamos educar y en este mes tan especial para los chilenos no es cierto el nuestro mes patrio el mes de las fiestas patrias en septiembre donde claramente aumenta el consumo de ciertos alimentos las carnes no cierto el alcohol los condimentos etcétera hoy día estamos preocupados de prevenir y queremos hablar con usted sobre todo lo que significa mantener una buena salud digestiva cuáles son los énfasis o dónde deberíamos estar poniendo nuestra atención para pasar un buen 18 y no arriesgarnos desde el punto de vista digestivo bueno la verdad que es cierto en general el chileno este es el en realidad es el mes que más se espera durante el año yo creo que es el mes para los adultos por lo menos más esperado donde todos queremos pasarlo muy bien bueno este año vamos a tener un una unas fiestas un poquito diferente donde obviamente se nos ha pedido que cada uno hagamos nuestras fiestas en su casa tranquilos con un grupo digamos reducido pero no hay duda que a ver los productos estrellas obviamente de este mes van a ser por un lado la carne y por otro lado el alcohol ahora cuando uno habla de estas cosas normalmente septiembre significa excesos de ambos porque la verdad que consumir ambas cosas como lo hacemos durante el año no sería un gran problema si no fuera el exceso entonces podemos dividir un poquito digamos esta charla hablando de ambas cosas correcto es decir primero como te decía con el exceso habitualmente lo que es la carne porque la carne en realidad es un producto que es saludable muy rico en proteínas pero si uno lo consume en exceso por supuesto que nos va a traer algunos problemas digestivos como todos los excesos en general hay que pensar que la carne de por sí es uno de los alimentos que más cuesta digerir digerir en la palabra la verdad que la gente entiende la digestión como prácticamente un fenómeno de ir al baño pero la verdad que la digestión es un proceso que es mucho más complejo que eso significa que hay una serie de fluidos que llegan al estómago cuando nosotros nos alimentamos y esos fluidos están también son muy ricos en ciertas sustancias que llamamos enzimas y esas enzimas son las que degradan estos alimentos es decir el trozo de carne no es el que nos alimenta por sí mismo sino que estas enzimas degradan de tal forma que convierten ese trozo de carne en cositas muy pequeñas que después se absorben por el digamos intestino y van a la sangre que es la que va a alimentar todo nuestro organismo entonces si nosotros ya tenemos un exceso nos vamos a nos va a caer a nuestro estómago a nuestro sistema digestivo primero una sobrecarga grande de proteínas y una sobrecarga también grande de grasa porque esos son los contenidos más importantes de las carnes y fundamentalmente las carnes rojas que son las que más consumimos en este periodo por lo tanto ya por ese hecho y esta gran maquinaria que está actuando nos puede traer algunos trastornos como por ejemplo sentirnos con mucha distensión un abdomen pesado sentir la guatita pesada a veces náuseas a veces digamos vómitos puede dar gastritis incluso a veces si hay un exceso de grasa puede provocar también algún tipo como de diarrea que es una diarrea grasosa que nosotros le llamamos este atorrea o sea hay muchas consecuencias que puede traer este exceso especialmente de carne por así decirlo correcto ahora esa esa es la la sobrecarga no cierto que en nuestro en nuestro sistema digestivo también viene acompañado nuestro nuestro mes patrio de muchos aliños no dentro de lo que está dentro de las empanadas no cierto de los anticuchos etcétera mucha cebolla ají ajo mucho mucho aliño eso también podría en personas más susceptibles producir algún daño gastrointestinal por supuesto que sí claudio de hecho bueno uno podría decir que el rey del condimento de esta época debe ser el pebre no es cierto el pebre uno acompaña todo con el pebre es decir una empanada también se la come con un buen pebre unas papitas cocidas con un buen pebre el pedazo de carne es decir obviamente el pebre es como el rey pero como tú dices hay una serie de condimentos ahora se usa mucho el merken también bueno a la gente que le gusta otros condimentos también que son un poquito más agresivos pero en definitiva lógico todo lo que es condimento por lo menos que sea irritante como es el ají puede provocar daño directo decir es un daño como corrosivo no solamente el estómago sino que desde que entra la boca hacia abajo pasando por el esófago y el estómago obviamente puede provocar fundamentalmente cuadros de gastritis aguda así que también son cosas que hay que tener en mente y también hay que consumirlas en forma moderada es el producto que también se consume y muy en exceso es el alcohol y también aprovechar de hacer un llamado como racional de las bebidas alcohólicas mira la verdad que eso es algo que uno siempre debería tenerlo presente porque la verdad que el alcohol consumido en cantidades moderadas que no debiera traer mayores trastornos de hecho muy agradable para mucha gente pero siempre en esta época en estas fechas especialmente que ha ocurrido que hay un exceso en el consumo de alcohol es como que si el mundo se fuera a acabar en septiembre y la verdad que nos queda mucho más fines de semana y mucho más 18 de septiembre digamos la vida como para tomárselo todo en un mismo mes tanto en cantidad como en la calidad es decir en la que en cuanto a la graduación alcohólica obviamente éste va a ser mucho más corrosivo es decir si yo me tomo un exceso digamos en cuanto a un producto alcohólico como un destilado es probable que éste va a dañar también desde la boca hacia abajo en forma directa es decir provoca erosiones puede provocar úlceras puede provocar sangramiento y eso lo hace en forma directa pero también el alcohol y solamente hablando del sistema digestivo el alcohol también es un tóxico directo también para el hígado y para el páncreas que es un órgano muy olvidado por la gente pero que cuando da enfermedades digamos producidas por el alcohol suelen ser muy graves hay que pensar que una pancreatitis aguda de estas graves prácticamente la mitad de la gente se muere entonces también puede provocar un daño agudo en el hígado puede provocar una verdadera hepatitis además de toda la intoxicación y bueno si el consumo obviamente se va haciendo progresivo puede dañar digamos en forma también irreversible al hígado así que el alcohol también es otro producto que es bastante tóxico cuando se consume en forma digamos aumentada hemos hablado de alimentos de condimentos de bebidas alcohólicas y un cuarto elemento que es muy importante que tiene que ver con la manipulación de los alimentos generalmente hablamos de infecciones o de intoxicaciones que se pueden producir también por la manipulación entonces también hacer un llamado no cierto a la población hoy día toda la gente tiene internalizado como el correcto lavado de manos no cierto producto de la pandemia pero no descuidarnos en la preparación de nuestros alimentos el otro también tema importante son las cadenas de frío de septiembre adelante después de la primavera ya empezamos a tener bastantes cuadros gástricos que están contaminados mira la verdad que buen punto porque en esta época por el tema de manipulación tú sabes que de repente son hay muchas fondas que a veces son muy precarias el no se tiene el agua digamos reciclada en general entonces obviamente en estas épocas siempre ocurrían muchos cuadros de gastroenteritis aguda que ya hemos conversado en otros en otros momentos ahora tenemos una ventaja este año es que se nos ha incentivado al lavado de manos en forma frecuente por el tema de la pandemia así que yo creo que es algo que está un poquito más arraigado en la gente y la gente está teniendo mucho más cuidado en lavar prácticamente todas las cosas así que si bien es cierto hay que seguir promoviendo eso yo creo que este año probablemente vamos a tener quizás menos cuadros de ese tipo y por otro lado también como no está prohibido el hacer grandes fiestas y tener fondas probablemente vamos a ver menos casos también de infecciones salvo las que nosotros veamos por mala mala manipulación digamos en nuestras casas en general pero es un buen punto así que pero espero que este año tengamos menos incidencias justamente de casos de ese tipo el llamado obviamente desde la autoridad sanitaria y desde los profesionales que estamos en la área de salud es a comer y beber con moderación aquí no estamos diciendo no lo haga pero sea consciente de lo que está haciendo y las proporciones en la que está consumiendo para que finalmente no le pase la cuenta y termine en uno en un hospital o servicio de urgencia hoy día lo que queremos es no tener no tener cuadros gastrointestinales agudos en un hospital cuando hoy día estamos abocados a salvar a las personas que están con eso eso es claro la verdad que no somos no somos enemigos ni de la carne ni del pebre ni del alcohol no al contrario es que hay que consumirlo en forma digamos adecuada y moderada que eso es lo importante cuando hablamos de prevención una de las cosas que hemos abordado con usted en otros capítulos ha sido el tema de los probióticos y de cuándo están ayudando hoy día la salud digestiva y no solamente digestiva sino que también en otras áreas de la salud humana hoy día cuál sería el rol que jugarían los probióticos por ejemplo en la prevención y quizás también en el tratamiento mira en los probióticos tienen muchos usos de hecho lo hemos conversado porque tienen muchos efectos beneficiosos ahora no es que exista un estudio serio que nos diga hay pero los probióticos los podemos usar para hacer prevención de que si yo si vamos a comer en forma muy abundante o si vamos a beber muy en forma muy abundante en eso así estudios categóricos que nos digan si esto no sirve para tal cosa no lo hay pero pero si tengo que mencionar lo siguiente lo que y lo que sí es claro es que si uno se basa en fundamentalmente las propiedades que tienen los los probióticos y muchos de otras nuestro dentro de nuestra flora digamos bacteriana por así decirlo dentro de ello está que son una gente digamos muy importante en lo que tiene que ver en los procesos digestivos correcto es decir ellos actúan haciendo digamos favoreciendo justamente la digestión de muchos productos por lo tanto ahí habría digamos un nicho porque también son capaces de estimular la producción de algunas enzimas que pueden degradar tanto las proteínas como las grasas es decir los probióticos juegan un rol importante en lo que tiene que ver con el metabolismo graso de hecho también hay estudios en que hay prevención de lo que se llama el hígado graso producido no solamente por las comidas sino que también por el alcohol también se sabe y eso también hay estudios que el consumo de alcohol también altera nuestra microbiota es decir lo que la gente llama la flora intestinal y partiendo incluso de la flora bucal entonces qué es lo que hace qué es lo que se ha visto por ejemplo con el alcohol que disminuyen hay este cambio de microbiota disminuyendo las bacterias que son buenas fundamentalmente del género de los lactobacillus y aumentando otras que no son tan buenas entonces si uno se fija en estas cosas aunque no haya un estudio propiamente tal que nos diga por supuesto que utilizando algunos algunos probióticos fundamentalmente del tipo de los lactobacillus obviamente podríamos también mejorar estos procesos tanto digestivos como la degradación obviamente de las grasas y en el caso del alcohol también cambiando un poco esa microbiota que se que se altera por el consumo obviamente excesivo de alcohol así que en ese lado podrían jugar un rol y también un rol en la manifestación o en la ayuda en la recuperación de procesos digestivos por ejemplo una gastroenteritis un cuadro de reico a propósito del beauty plus que está que por lo menos yo lo tengo aquí en mi radar y que estaría aportando justamente en ese en esos periodos doctor sí porque la verdad que ya nosotros hablamos una vez de lo que está el cuadro de la gastroenteritis aguda y la verdad que el exceso digamos de alimentación no solamente de la comida de los condimentos y el alcohol obviamente nos pueden llevar a un cuadro de gastroenteritis aguda y habíamos conversado que ahí son digamos si bien es cierto no son muchos dentro de todo el espectro digamos de de microorganismos que hay los probióticos que se usan pero efectivamente lactobacillus rhamnosus gg en bifidobacteria lactis bb-12 y lo otro que usamos bastante también el sacrami secular y en caso de tener estos cuadros de gastroenteritis así que los probióticos cuando hay sintomatología obviamente tienen un rol importante por ejemplo así también cuando hay dolor abdominal está el bifidobacteria infantil por otro lado en el caso de constipación y meteorismo por ejemplo tenemos lactobacillus reuteri que así hay varios otros probióticos que también podemos utilizarlo en estos casos son habitualmente los que tienen mayores estudios y son los que usamos en constipación en diarrea en distensión por eso te decía no están orientado más bien a los excesos pero uno perfectamente puede acomodar todos los beneficios que tiene a lo que nosotros estamos conversando y unido interesante conversión como siempre en doctor en esto bachelet por este gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y ayudar a entender estos temas que son tan importantes entonces a cuidarnos no cierto en estas fiestas para pasar para pasarlo bien y tener buena salud no sí bueno eso es la verdad que el mayor consejo es no comer ni tomar en exceso en definitiva es cuidarse cuidarnos porque en definitiva el mundo no se acaba en septiembre así que hay que cuidarse para seguir disfrutando lo que nos resta del año para las fiestas de fin de año o sea todo en forma medida y vamos a tener una buena salud digestiva probablemente muchas gracias gracias a mí y claudio gracias doctor bachelet que tenga una buena jornada muchas gracias gracias